Soy César Pacheco, soy director general de Comercio y Empresa y además soy el gerente del IDE en estos momentos. Vengo a hablar del decreto ley de ayuda a las empresas, a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas y los emprendedores. En principio lo que voy a hablar es de los distintos ejes sobre los cuales estamos trabajando, la parte de formación, simplificación administrativa, coordinación, financiación y un quinto grupo de trabajo sobre sectores y un poco pues ir dando unas pinceladas de los primeros productos, por así decir, los primeros éxitos que hemos tenido.